¡Buenos días! Las selecciones que habrán de jugar la final de esta Copa del Mundo Brasil 2014, nos referimos a Alemania que ayer derrotó a Brasil y obviamente a Argentina que hoy derrota en serie de penales a la selección de Holanda. Juanma, muy buenas noches. Buenas noches Sergio, pues sí, en este estadio, en la cancha que tenemos a nuestras espaldas, Argentina consiguió volver a una final de Copa del Mundo después de 24 años de no hacerlo. Estaba enfrentando a Alemania el próximo domingo en el estadio Maracaná en lo que se espera sea un platillo suculento para lo que es la gran fiesta del fútbol. Así es Juanma, es la tercera vez en la historia que estas selecciones se habrán de enfrentar. La primera de ellas fue en México 86, posteriormente en Italia 90 y fue un título para cada una y habrá que ver la tercera oportunidad en la que se encuentran para quién es este trofeo. Hubo un partido, Juanma, si me permites, de 120 minutos muy complicado, de un partido muy cerrado, donde aparentemente ambas selecciones estaban preocupadas por no perder, pero ninguna de ellas apostó por ganar. Así que hubo que llegar a la serie de tiros penales, el cuarto partido en esta Copa del Mundo que se define en esta serie desde los 11 pasos. Sí, fue un partido que por ahí las expectativas no cumplió con ellas en el trámite de los 120 minutos. Toda la intensidad que tuvo la semifinal entre Alemania y Brasil, esta no la tuvo. Fue mucha precaución, fue más el espectáculo que se ve en la tribuna con los hinchas argentinos y también los aficionados brasileños. Pero a final de cuentas Argentina consigue el pase desde los 11 pasos y de esa forma logra llegar a nueva cuenta a una final de Copa del Mundo. Si te parece, Juanma, vamos a escuchar las palabras de Alejandro Sabelan, el director técnico de la selección argentina que habla sobre lo que le significan este triunfo luego de 24 años de no llegar a una final. Sabemos, tengo gran admiración por dos países, futbolísticamente hablando, Brasil y Alemania. Creo que Alemania durante toda su historia siempre ha demostrado un gran poderío físico, un gran poderío táctico, una gran fuerza mental. Realmente es un país de primer mundo, que sabe lo que es trabajar a mediano y largo plazo, que sabe lo que es el trabajo en equipo, que sabe lo que es la organización y que tiene todas esas virtudes y atributos que dije anteriormente. O sea que el partido es absolutamente dificilísimo. Hay las palabras de Alejandro Sabelan, el director técnico argentino, que tiene un complicadísimo partido el próximo domingo en el Estadio Maracaná. Y del otro lado también hay que escuchar a Sergio Romero, el chiquito Romero, el portero del Mónaco, que ha tenido un año complicado, pero también aprovechó para recordar lo que significó Luis Vangal, el técnico de Holanda, en su carrera después de que llegó a jugar allá en la Divice, allá en Holanda. Y a Luis fui hasta el vestuario a saludarlo, a agradecerle. Es una persona que me ayudó muchísimo cuando llegué a Holanda, a una costumbre, a un país totalmente diferente al nuestro, donde hablaba en un idioma que sinceramente al principio no entendía nada, y él hablaba español y me ayudó muchísimo. Así que como le estoy agradecido a Alejandro, le estoy agradecido a Vangal por todo lo que hizo en su momento en el AZ por mí. Pues aprovechamos para recordarles que habrá dos días más de inactividad en esta Copa del Mundo Brasil 2014 para reanudar los partidos el próximo sábado, el encuentro por el tercer lugar entre la selección de Holanda y la selección de Brasil. Este encuentro que se llevará a cabo a las 3 de la tarde, tiempo del centro de México, y después la gran final que habrá de jugarse el próximo domingo entre la selección de Alemania y su similar de Argentina, este a las 2 de la tarde, también tiempo del centro de México. Pues ahí el resumen de la fase final de esta Copa del Mundo Brasil 2014, Juanma y Alemania, que llega con 17 goles marcados en 6 partidos que lleva hasta el momento, habrá que ver con qué logra la albiceleste detener este poderío germano. Sí, contra Argentina, que hay que recordarlo, solamente ha recibido 3 goles en los 6 partidos que ha disputado hasta el momento, colocándose como una de las mejores defensas. Recordarles lo que es también las redes sociales, por supuesto nos pueden encontrar en Twitter, en arroba medio tiempo, también en Facebook, en Somos medio tiempo, para que sigan ahí toda la información de lo que es el partido por tercer lugar y por supuesto la gran final de esta Copa del Mundo de Brasil 2014. No se desconecten y déjenos seguirles contando los últimos días de esta gran Copa del Mundo Brasil 2014, aquí, en Boa Noche.